Aprecio mucho a Roberto Ruiz Silva, que por cierto, él aspira a formar parte de la próxima legislatura con las siglas del Partido de la Revolución Democrática y yo quiero aspirar a cambiar mucho de lo que hoy estamos padeciendo los morelenses, que tome la llamada de este reportero. ¿Cómo estás Roberto? Gusto en saludarte. Buenos días, Teodoro, muchas gracias por tu llamada, por tu interés y a las órdenes. Bueno, pues ayer yo creo que los ojos estaban atentos precisamente a este Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en donde pues tenían ustedes que hacer ajustes y fuiste el beneficiario, Roberto. Pues mira, afortunadamente el partido nos consideró, para nosotros es una gran responsabilidad, Dios quiera que las condiciones se den para que podamos estar en el Congreso el próximo primero de septiembre, Teodoro, y con un gran entusiasmo, por esta posibilidad que tenemos de llegar al Congreso del Estado y como tú dices, pues hace falta mucho trabajo para seguir avanzando en el cambio de las condiciones del Estado. Bien, ¿cómo quedaron estas listas en la parte sustantiva, Roberto? Pues mira, te soy honesto, yo fui invitado a participar, cosa que me distinguió mucho, he leído, he leído, la verdad, por información en medios, que de los primeros en este caso, por ahí veía el caso de Laura, la hija del que fue diputado Calvo, que también está en la segunda posición, digo, es la información que nosotros tenemos, no hemos hablado mucho en el tema, y pues preparándonos para tratar de que las condiciones se logren el próximo 6 de junio. Bien, obvio, quiero entender que estás preparado para el embate de quienes hoy gobiernan y señalamientos que desde un principio que arribaron, yo recuerdo perfectamente, Roberto, fuiste señalado y pues no pudieron actuar jurídicamente. Pues mira, a veces es necesario, ¿no?, llamar la atención con algunas declaraciones espectaculares, nosotros nos hemos distinguido por trabajar, digo, yo trabajé 35 años en la Secretaría de Agricultura, después, como bien lo escribiste por ahí, nos invitaron al gobierno del Estado, nos hemos caracterizado por eso, por trabajar y lo seguimos haciendo, y yo es exactamente lo que creo que tenemos y debemos hacer, hoy el Estado demanda una gran unidad de todos los actores, yo creo que a nadie beneficia los pleitos o las diferencias, yo creo que hay que avanzar en un sentido, y también se requiere talento, se requiere experiencia, yo tengo, creo tener la experiencia, he recorrido, fui 12 años delegado de la Secretaría de Agricultura en el Estado, tengo 5 años secretario, y bueno, siempre hemos tratado, ¿no?, de conducirnos de una manera proba, de una manera adecuada, sensible, y es lo que queremos lograr, te digo, si llegamos el primero de septiembre, trabajo, mucho trabajo, mucha coordinación, y el mejor de los esfuerzos por el bien del Estado. Recuerdo que ya tuviste un intento, ¿no?, por alcanzar una curul, creo que fue federal. Sí, fíjate que en el 2015 fui candidato por mayoría relativa por el distrito 9, bueno, el 5, por el distrito 5, la zona oriente del Estado, quedamos muy cerca, 160 votos apenas nos alejaron de la Diputación Federal, pero bueno, también fue una manera de poder medir el pulso, una gran respuesta de la ciudadanía, votos de verdad, votos que fue a la UNA a votar por nosotros, porque nosotros, pues, ni teníamos dinero, ni teníamos las condiciones para hacerlo de otra forma, y bueno, digo, nos quedamos muy cerca de la Diputación Federal, Dios quiera que en esta ocasión se combinen las condiciones para que podamos estar el primero de septiembre en el Congreso y nos pongamos a trabajar, digo yo, más allá de evaluar lo que están o no haciendo, lo que sí garantizamos y ofrecemos es trabajo y resultados, así de sencillo. Bien, tengo que hacerte dos preguntas obligatorias, se advierte dentro de las listas que va como tu suplente Sergio Prado, una persona muy, pero muy, muy cercana a Rodrigo Galloso Cepeda, no estarás negociando esa curul, ¿verdad Roberto? No, 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 no es así Teodoro, te digo, nosotros aceptamos la responsabilidad para asumirla plenamente, para ponernos a trabajar, yo a Sergio lo conozco, te digo, porque en alguna ocasión he tenido el contacto con él, pero no, 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 no es así, aquí la idea es asumirnos plenamente, ponernos a trabajar y hacer uso de la experiencia y talento que Dios mediante tenemos y conocemos para el bien del Estado. Bien, y tu cercanía lógica con el exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, ¿se habrá de estrechar, habrán de hacer equipo en alguna búsqueda de recobrar la fuerza del PRD en Morelos? Mira, yo creo que no hay mejor carta de recomendación para nadie que el trabajo, los resultados, ¿sí? Yo obviamente agradecí y agradezco siempre la confianza que se me brindó para formar parte de un proyecto en su momento, hicimos lo que nos tocaba desde la Secretaría, ahí están los resultados contra lo que se diga, creció la producción, crecieron las condiciones del campo y eso es lo que nosotros logramos, se nos dio la oportunidad de ponernos a trabajar, a mí me eligieron porque yo venía del sector, así como muchos compañeros del gabinete y esa fue la carta de recomendación que sirvió para formar parte del gabinete, sí, nuestra experiencia, nuestro trabajo y te digo, yo agradezco y siempre voy a agradecer la confianza que se nos dispensa, que se nos permite, pero nuevamente te digo, lo que seguiremos ofreciendo y haciendo es trabajar y dando resultados que es lo que gran falta hace. Bien, y en ese sentido, ¿aspiras, imagino, de ser diputado a estar en esas áreas, encabezar ese tipo de comisiones? Sí, 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 aspiro, son de las que tengo, creo tener toda la experiencia, ayudar a que haya condiciones diferentes, hoy vemos que todavía sigue siendo un sector al que no se le sigue apostando, al menos con los recursos que hacen falta, el Estado tiene mucho por dar, digo, estamos hablando de 100.000 productores que hay en el Estado y algunas otras áreas en las que podamos contribuir, porque quiero decirte, Teodoro, de repente por haber estado en la Secretaría de Agricultura, en la Secretaría de Desarrollo Pecuario, pues nos relacionan con un perfil agrónomo y no, yo soy licenciado en contaduría, tengo una demasiada administración y por azares del destino y por mi trabajo, logré estar en estas dos grandes responsabilidades, pero pues también tenemos una formación administrativa, hoy mismo acabo de terminar una consultoría para una agencia internacional, donde estamos construyendo planes de trabajo y estrategias para otros estados de la República, que están dando buenos resultados, entonces yo no vengo de haberme quedado sentado esperando a ver qué ocurre, no, estoy trabajando y todo lo que he aprendido en estos dos años que he estado activo, pues también los quiero traer y ponerlos al servicio del Estado del Congreso y te digo, seguir avanzando por el bien de todos. Bien, Roberto, pues vamos a estar en contacto, si tú lo permites, creo que es una candidatura que llama mucho la atención por todo lo que esto trae al interior del Partido de la Revolución Democrática, pero también por el perfil que significa tu persona. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti, Teodoro, nuevamente un saludo a tu auditorio y nos remitiramos a las órdenes, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.